Como inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró la penalización del aborto. Se trata de un hecho histórico, por lo que se impide que mujeres y personal médico sean encarcelados entre uno y tres años cuando realicen este procedimiento. El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, autor del proyecto, celebró la invalidación del artículo. Un paso histórico que repercute de manera directa en sus vidas. Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que presa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo. Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farhad pidió no estigmatizar a quienes tomen la decisión de abortar y recuerda que en México se practican entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año. En contraste, a las afueras de la Suprema Corte, organizaciones antiaborto protestaban contra el proyecto de despenalización y expresaban su indignación. Leticia González Luna, presidenta de Voz Pública, fue una de las personas que tomó la vocería. Son representantes de intereses extranjeros, de intereses económicos y de poder. Quieren el control de la población, la manipulación del control. No es el ILE, no es interrupción legal del embarazo, no es interrupción. Se mata, se mata. Otros, como el ciudadano pro aborto, Armando Torres, celebraron el fallo. Qué bueno que la Suprema Corte hizo una decisión de acuerdo a la realidad. Si nos vamos a una estadística, a una votación, la gente corre, está de acuerdo con el aborto. Es más, hay católicos pro aborto, si no sabe usted. Por ahora, solo queda invalidada la legislación en el estado de Coahuila, al norte de México. Sin embargo, según Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, este fallo establece un criterio obligatorio para todos los jueces.